¿Qué tal a todos? Ya es más de aquí de nuevo con vosotros desde la casa de mis padres aquí en Inglaterra. Hoy quería hacer un vídeo sobre la postura, algunas ideas. Veréis aquí que en el suelo tengo el felpudo de casa de mis padres. No tengo una moqueta del campo de prácticas, entonces he aprovechado un felpudo de la casa de mis padres para ilustrar una manera que utilizo bastante benudo con los alumnos para que aprecien la inclinación de la pelvis en la colocación inicial. Y así es una manera de sentir un poquito lo que debería ser la colocación inicial, sobre todo la inclinación de la pelvis, para que nuestra relación con el suelo sea la más estable y más firme, sólida posible. Entonces, ¿qué hago? Muchas veces, muchas veces, y lo habré comentado en otros vídeos, ¿qué es lo que veo muy a menudo con los alumnos? Pues, pues, con los pies excesivamente, excesivamente adelantados respecto del resto del cuerpo. El culo acaba con el peso favoreciendo excesivamente los talones, acaba más sentado con el cinturón excesivamente, el cinturón y así la pelvis excesivamente, excesivamente horizontal. Entonces, la primera cosa que tenemos que intentar cambiar y apreciar aquí es que los pies, los pies tienen que estar más debajo del cuerpo. Hemos hablado en otros vídeos también de la distancia entre donde acaba el culo y los talones. Veo muchos alumnos con un exceso, una distancia entre el talón, los talones y el palo. Entonces, acaban más en esta posición. Y desde aquí es muy difícil aprovechar al máximo nuestra relación con el suelo. Y eso es perder velocidad, es perder consistencia, tener el peso en los talones, que hace que sea mucho más difícil que el jugador sea constante y regular. Vale, entonces, pies debajo de la cadera. No quiero ver más de, qué son, quizás 5 o 6 centímetros de distancia entre la cabeza del palo, la amarilla y los talones, ¿vale? Entonces, aquí viene la moqueta. ¿Qué es lo que, cómo utilizo la moqueta? Pues muchas veces hago que el alumno ponga simplemente los talones encima de la moqueta con las puntas de los pies, pues en el césped o en el hormigón alrededor de la moqueta en el campo de practicación. Así, con los talones levantados, pues le inclina, le inclina la pelvis un poquito más hacia delante. Ese láser que sale de la vía de cinturón apunta un poquito más hacia, hacia abajo. Y la sensación de haber trasladado un poquito más el peso hacia las puntas de los pies. Y aquí tiene la sensación de tener el esternón más encima de la bola. Se está asomando un poquito más por la ventana, ¿vale? Entonces, si quieres el contraste, la típica colocación, para acentuarlo un poco más, pones las puntas en la moqueta y los talones están en el suelo. Entonces, ahora tiene más la sensación de tener el peso más atrás. Y eso un poco como está. Vale, da la vuelta. Vale, ahora tengo la sensación de tener el peso más, más, más adelantado. Tengo la sensación de estar más preparado, más alerto para poder, para ejecutar el movimiento. Mis pies entran más y con más firmeza en contacto con el suelo. Noto que me estoy agarrando más al suelo. Y empezar con esa relación con el suelo es muy importante para la transición, aumentar esa relación, la fricción, el agarre al suelo, para poder inyectar la máxima cantidad de energía en el suelo posible. Muy bien, espero que esto ayude. Aprovecha la moqueta para ayudar un poco a la postura. Muy bien, de aquí a poco estoy de vuelta con vosotros. Muchas gracias por ver los medios, como siempre, y hasta pronto. Adiós.